Bienvenidos a este curso sobre cómo escalar vuestra marca personal. Vamos a estar viéndolo absolutamente todo, desde las historias que tienes que subir, los posteos que tienes que hacer, contenido para subir a YouTube, VSL, SEDMUDOS, absolutamente todo. Simplemente vas a tener que coger la información que te doy y aplicarla en tu negocio. Además, mucha de esta información está detrás de mentorías privadas, formaciones de pago, cursos, y te la voy a traer completamente gratis. O sea, lo más probable es que mucha de esta información, por muchos vídeos que hayas visto de YouTube, no la conozcas. Por lo que te recomiendo quedarte hasta el final. Dicho esto, pasamos al índice, los contenidos que vamos a estar viendo. Lo primero de todo es el embudo, que es la estrategia que vamos a seguir para transformar a la gente de desconocidos a compradores. Luego los reals y TikTok, con los cuales vamos a generar atención, gracias a que se van a hacer virales. Y luego las historias de Instagram, que las vamos a utilizar para convertir esa atención en dinero. Las historias de Instagram es una cosa que no hay casi nada de información ahora mismo en Internet, aplicado a negocio me refiero. La única cosa que hay es la formación de David Turu sobre historias de Instagram. Y yo te voy a traer las claves detrás de esa formación para hacer que tus historias funcionen. Dicho esto, vamos a estar viendo en YouTube un nuevo método que ha surgido y está apretándolo en Estados Unidos para emprendedores, para generar citas y ventas de infoproductos. Y cómo hacer un VSL que convierta mucho y las contrataciones clave que tienes que hacer para liberarte el tiempo y poder dedicarte a tu negocio. Dicho esto, yo soy Gonzalo Gutiérrez, por si no me conocéis. Empecé hace cosa de un mes y medio en este negocio porque ya tenía una agencia de marketing pero no tenía una marca personal. Y en cosa de mes y medio he crecido 11.600 seguidores en Instagram. Tengo me parece 300 suscriptores en YouTube y tengo un vídeo con 2.000 visitas en YouTube y algunos virales en Instagram. Antes de empezar, estuve mucho, mucho, mucho tiempo analizando el mercado americano para lograr estos resultados en poco tiempo. Actualmente me dedico a hacer de YouTube e Instagram sistemas de adquisición inbound. Es decir, máquinas por las cuales la gente de tu agenda citas todos los meses o te compras tu infoproducto, si es que vendes infoproducto. ¿Y cómo lo hacemos y cómo te voy a enseñar a hacerlo? Pues a través de un embudo. Primero tenemos la fase de atracción en la cual queremos generar toda la atención posible sobre nuestra persona, que nos conozcan, nos vean, para que nos sigan y los podamos nutrir en la fase de nutrición con historias, más reels, conversaciones y luego los convirtamos en una landing page o en una llamada. Yendo un poquito más en detalle, en la fase de atracción tenemos los reels, el tráfico de pago y YouTube. Luego tenemos en nutrición más reels, historias, YouTube y conversaciones. Es decir, una persona puede llegar por un reel, ve un par de historias, ve un reel hasta que llega el punto en el que llega nuestra VSL, le da al CTA y en la parte de conversión pues ya agenda la llamada y lo cierran en llamada o lo cierras tú mismo en llamada si es que tú cierras tus llamadas o vendes tu infoproducto en una landing page ya ahí depende de lo que te dediques. Aquí te pongo un ejemplo de cómo atraigo yo gente con un vídeo, por ejemplo, la fase de nutrición, cómo la hago con conversación y cómo hago el cierre por llamada. Aquí mando un link al Calendly y tenemos una llamada. Dicho esto, vamos a centrarnos ahora en la parte de atracción, cómo generar una atracción para tu negocio. Lo vamos a hacer a través de Instagram y TikTok. Bueno, te voy a enseñar luego YouTube pero vamos a empezar con Instagram y TikTok. El algoritmo. Aquí hay mucho misticismo, la gente dice que si los likes, que si los me gusta, que si los comentarios, nada de esto tiene que ver. Lo único que importa es la retención. 300% comprobado. Lo único que le importa al algoritmo es la retención. Por lo tanto, vamos a centrarnos en eso. Si tenemos buena retención, tenemos un vídeo pirán. Una vez entendemos esto, tenemos que centrarnos en masterizar las cinco fases de la creación de contenido. La primera siendo la idea, luego el guión, la grabación, la edición y la publicación. La idea es lo más importante de todo. Tú puedes tener una idea buenísima y un móvil malo que el vídeo va a funcionar bien. Y puedes tener una cámara de 300.000 euros. Bueno, no creo que ni que exista, pero bueno, de 5.000 euros. Un muy buen editor que te cobra 100 euros por vídeo y que la idea sea mala y tu vídeo no va a funcionar. Vale, tenemos tres métodos para encontrar ideas. Uno, es aprovecharse de tendencias y famosos. Por ejemplo, cuando pasó lo de Ilia Tupuria, que todo el mundo hablaba de Ilia, ¡buah, Ilia, Ilia! Si tú grabas un vídeo alrededor de Ilia Tupuria, iba a conseguir muchísimas visitas porque estaba en tendencia. Otro método que funciona muy bien es adaptar ideas de contenido de otro nicho al tuyo. Por ejemplo, imagínate que encuentras un doctor que da unos tips de salud y lo hace de una manera muy guay con una edición muy chula. Pues puedes hacer lo mismo, pero con Amazon FBA, si te dedicas a Amazon FBA. Otro método que es el más usado y que yo también utilizo más, es adaptar ideas de tu propio nicho. Esto es lo más sencillo, lo más rápido y lo más eficaz. Una manera de hacerlo sería meterte en la cuenta de alguien que lo esté petando en tu nicho, ver los vídeos que mejor funcionan, cambiarlos un poco, el estilo de edición, las palabras que utiliza y el hecho de salir tuya lo hace distinto y pues simplemente eso, volverlo a grabar con esas ediciones, con esos toques y hacerlo tuyo, por decirlo de alguna manera. Vale, ahora pasamos con el gancho. El gancho es la primera batalla que hay que ganar para retener a una persona en el vídeo. Si tú el gancho lo haces mal, ya la persona va a ver el resto del vídeo y va a dar igual lo que hayas hecho. Por tanto, es muy importante pasar mucho tiempo en el gancho, en crear un buen gancho. Hay tres tipos, de curiosidad, de pertenencia y contracorriente. De curiosidad puede ser esta web no te creerá lo que hace. De esa manera genera sin intriga en la persona y se quiere quedar hasta el final del vídeo. De pertenencia podría ser tan solo el 3% de personas saben esto. De esta manera la gente en su cabeza piensa yo seré el 3% de las personas. Por tanto, se quedan a ver el vídeo a ver si son de ese porcentaje. Otro tipo sería el contracorriente que es el que hacía hallado todo el rato. Llevar la contraria, decir cosas que van en contra de lo que la mayoría de la gente piensa. O un ejemplo de esto podría ser si quieres perder peso tienes que comer hamburguesas. Esto va totalmente en contra de todos nuestros pensamientos ya preconcebidos. Por tanto, rompe mucho con el ruido y hace que paremos de deslizar. En cuanto al cuerpo esto es un poquito más freestyle hay muchas maneras de hacerlo. Pero hay dos metodologías por decirlo de alguna manera que funcionan mejor. La primera es contar historias que eso desde siempre contar historias tiene buena retención y luego paso a paso. Por ejemplo cómo hacer un batido de proteínas. Primero coge la mantequilla de cacahuete luego el plátano luego tal. La gente se queda a ver hasta el final del vídeo porque si tú empiezas cómo hacer un batido de cacahuete de proteínas y dices todos los ingredientes al principio pues la gente se va no se va a quedar viendo cómo lo mueres y todo el rollo. Si vas paso a paso la gente se va a quedar hasta ver el resultado final. Luego también tenemos el CTA. El call to action lo que ponemos al final del vídeo. Puede ser tan simple como decir que te sigan o utilizar una automatización de Manychats que es lo que yo recomiendo y lo más efectivo. Manychats es una aplicación respaldada por Facebook te sirve para hacer automatizaciones tanto de Instagram como de Facebook. En este caso lo vamos a usar para Instagram. Por ejemplo puedes decir comenta la palabra web y te envío una web la web que estés publicitando en el vídeo o que estés enseñando. De tal modo que la gente cuando comente web se le va a enviar la web. Ahora ¿Qué pasa? Por ejemplo puedes decir comenta la palabra KIA y te envío una guía y tú le envías la guía pero en la guía tienes un call to action es un VSL encubierto en el cual le vas a vender tu servicio. De tal modo que vas a conseguir clientes gracias a esa automatización de Manychat en Instagram. Ahora en cuanto a la grabación hay muchísimos tipos de formatos. Por ejemplo el podcast falso es uno que funciona genial. Lo estoy utilizando lo mismo muchísimo Jaime Higueras no sé si sabrás quién es pero es básicamente un podcast que no ha sucedido en verdad simplemente él ha puesto a su amigo o una persona que ha contratado para que le haga preguntas y lo grabe y luego saca los cachos y los suba a TikTok e Instagram. Luego formato llamada pues sería en un zoom selfie pues se explica solo loop son los típicos vídeos estos que sale un texto y luego dice mira la descripción si quieres saber cómo pop estilo vlog y hablando a cámara que son los que hago yo. En cuanto a la edición te recomiendo algo simple y limpio antes que muchísima edición de hecho editar mucho crea una barrera entre ti entre tú y el espectador hace que el espectador conecte menos es recomendable mantenerlo ya te digo simple y limpio además de que vas a optimizar más tu tiempo y los resultados van a ser mejores o iguales a editarlo mucho. Seguimos con las historias y te recomiendo que saques papel y boli para este módulo logré descifrar el método que utilizan todos los influencers para vender por historias a base de ver y analizar también estuve hablando con gente que ha comprado el curso de David Turu y me estuvieron contando cómo funciona todo desde dentro y la estructura que sigue es la siguiente primero utilizan una historia para hacer de hook para hacer de gancho otra para generar retención y credibilidad y una última con un CTA un call to action esta es la estructura básica que más se utiliza por ejemplo Juan Magne que es mentor mío y está generando más de 10.000 euros mensuales con tan solo 3.500 suscriptores utiliza esta estrategia como podéis ver aquí utiliza una historia de gancho luego otra de retención otra de call to action y una última de social proof como guinda pero no es necesario aquí dice es posible emprender con un trabajo full time no conozca a nadie que lo haya hecho se puede totalmente luego te pone el caso de éxito de una alumna suya que es médica y aparte emprende con él y luego te pone un call to action para que agende llamada otra estructura que se utiliza bastante es simplemente hook y CTA esto lo puedes hacer si ya estás establecido o querías hacer algo rapidito este chico de aquí tiene una de las mayores agencias de OnlyFans y hizo lo siguiente si querés empezar a ganar dinero en OnlyFans y gratis atentos y la siguiente historia ya es el call to action se le pone en directo para entrar en una clase gratis o algo así ahora vamos con unos consejos claves para tu historia si no los aplicas todo lo que te he contado antes no te va a funcionar vale lo primero que tienes que hacer es que se identifiquen por ejemplo si haces otro shipping puedes contar tu historia de cómo empezaste tus primeras tiendas no funcionaron pero invertiste en un mentor y entonces ya tu siguiente tienda se funciona de ese modo la gente que esté haciendo tiendas que no le funcionen dirá hostia pues en verdad si invierto en él puede que me funcione mejor y consigas ventas luego las historias manténlas cortas no las hagan ni de un minuto ni de 30 segundos lo mejor es que sean de 0 a 10 segundos 15 incluso como mucho no escribas la biblia ni historias con texto que mucha gente lo hace pero nadie se lee eso y nada más que abruma ve cambiando el formato como hace este chico de aquí que primero te pone un fondo en negro y luego sale hablando de esa manera causa más retención evita poner links en las historias en vez de utilizar ManyChat como hace él ponme directo como hace Juan también escríbeme ello porque de esta manera al que te escriban esa palabra le vas a enviar el link pero si tú pones el link en sticker si la gente no le da Instagram va a bajarte el alcance entonces poniendo ManyChat consigues el beneficio sin tener ese drawback sin tener esa contra ahora también limita los stickers porque al igual que lo del link también pasa con los stickers si tú pones una encuesta que a nadie le interesa darle Instagram te va a bajar el alcance tendrá menos alcance con historia normal que no tenga encuesta por lo tanto utiliza las encuestas pero cuando sea necesario cuando esté bien planteado vale pasamos con YouTube y la estrategia que te voy a comentar de YouTube nunca has hablado de nada en el hispano y es una estrategia que utiliza un dueño de agencia en América que se llama Ayman Ara para sus clientes en cuanto a formatos tenemos tres distintos uno de ellos siendo vídeos optimizados para el For You Page es decir vídeos que salen en la página de recomendados cuando entras a YouTube y en estos vídeos toma muchísima importancia la miniatura y el título imaginaos un vídeo de MrBeast tú no vas a la barra de búsqueda a buscar me perdí 100 días en una isla desierta eso te sale en la página de recomendados y le clicas a diferencia de las guías normalmente tú cuando quieres buscar una guía cuando quieres ver una guía no te sale en la página de recomendados tienes que buscarlo tú como por ejemplo cómo utilizar Facebook Ad Manager 2024 eso puede ser un buen contenido ese contenido es evergreen es decir que siempre te va a estar generando visitas no pasa tanto con un contenido optimizado para el For You Page o la página de recomendación y luego tenemos el contenido que son entrevistas este contenido es el que más ventas te va a generar ¿por qué? porque son entrevistas con tus clientes con gente la que has ayudado y has hecho que generes más dinero por tanto están optimizados para la conversión ahora todos los vídeos tienen que tener una buena paquetización ¿qué es la paquetización? es la idea la miniatura y el título una buena paquetización se da cuando se cumplan estos cuatro puntos el empaquetado da la sensación de un gran resultado que es novedoso seguridad y fácil os dais cuenta y dice 1500 euros al mes es un gran resultado es novedoso porque este título no lo he visto nunca no se ha visto nunca da sensación de seguridad porque tiene un millón cien mil visitas esta chica es muy reconocida y tiene pinta de ser fácil porque dice compré tierra por 10.000 y hice 1500 al mes no suena complicado esta parte es muy importante y es que cuando vemos una miniatura y un título nuestra subconsciente se hace una serie de preguntas yo al ver esto me pregunto que donde lo ha hecho donde ha comprado la tierra como lo hago si es replicable y si se puede hacer con menos porque es tan importante esto porque en los primeros 30 segundos tenemos que dar bola a dos de estas preguntas mínimo para cumplir expectativas que es una cosa que dice muchísimo MrBeast MrBeast se enfatiza muchísimo en este punto por ejemplo en este vídeo voy a mostrar una de las mejores y más sencillas inversiones que he hecho hasta la fecha una tan simple que estén donde estés tú también podrías hacerla esto me da a entender que lo voy a poder hacer independientemente de mi localización y que es replicable que es tan sencillo que yo mismo lo podría hacer y luego al final del vídeo tenemos que poner un call to action tenemos que poner un link a otro vídeo o que agenden llamada una llamada a la acción para que agenden llamada o compren tu infoproducto en el caso de ser un link a otro vídeo podríamos decir algo tal que así pero tengo que decirte una cosa hay tres cosas que si no las arreglas todo lo que te he dicho no te servirá de nada de esta manera creamos mucha tensión para que la persona vaya a ver el vídeo en cuanto a la descripción queremos dividirla en cuatro partes una descripción cortita con muchas palabras claves un link a nuestra VSL que ahora explicaré cómo hacer una VSL un link para agendar llamada o entrar a nuestra landing page donde tenemos el infoproducto y nuestras otras redes otra herramienta importantísima que casi nadie utiliza es el SEO el SEO en YouTube es muy poderoso por ejemplo si tú creas un vídeo sobre guía dropshipping no vas a tener las mismas visitas que un vídeo que sea cómo hacer dropshipping con TikTok ¿por qué? porque la competencia en cómo hacer dropshipping con TikTok es muy baja y el volumen es más alto que guía dropshipping simplemente de tal manera que si tú hubieras hecho un vídeo de dos horas sobre guía dropshipping en vez de cómo hacer dropshipping con TikTok habrías perdido un montón de tiempo y de potenciales clientes que podrías haber conseguido de la otra manera por tanto el SEO muy clave muy importante también se aplica para descripciones y tags que los tags a la hora de subir un vídeo te sale te sale para poner las palabras clave que se relacionen con ese vídeo y cuando la gente las busque tu vídeo también salga para hacer todo esto yo recomiendo una herramienta que se llama VitaEQ la que utilizo yo en la agencia pasamos al VSL la pieza clave que va a hacer que la gente que esté caliente pase a comprarnos un buen VSL tiene las siguientes partes tiene un gancho tiene testimonio tiene tu historia la manera antigua de hacer las cosas la nueva manera testimonios otra vez y un call to action esta es la fórmula para hacer un buen VSL y voy a explicarlo todo parte por parte el gancho tiene que tocar los dolores de tu cliente ideal por ejemplo si quieres empezar un negocio online rentable pero estás cansado de escuchar a gente que tan solo te intenta vender humo enseñando su lifestyle para que compres su curso este vídeo es para ti o por ejemplo harto de mandar cientos de mensajes a potenciales clientes y que te dejen en visto si es así este vídeo es para ti y seguimos con testimonios para generar pruebas para demostrar que nuestro programa funciona y que merece la pena que nos escuchen Santi estaba en esa misma situación harto de comprar cursos en los que le vendían el sueño de montar un negocio online perfecto hasta que se encontró con este vídeo aplicó todo lo que te voy a enseñar ahora mismo y en tan solo 3 meses después consiguió generar 5000 euros de beneficio aquí hay otro ejemplo y seguimos con tu historia y si has sido capaz de ayudar a gente como Alex es porque yo también he estado ahí cuando empecé mi primer negocio y cuentas tu historia bla 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 por eso te doy este valor gratis porque quiero que obtengas resultados y una vez tengas resultados vengas a mí porque te ha ayudado y trabajamos juntos y te ayuda a llegar a tu siguiente nivel aquí tienes que contar quién eres tu historia y por qué haces ese valor gratis esta parte es crucial tenemos que hacerle ver al cliente posible cliente que lo que está haciendo no funciona porque el método no es el correcto y que nosotros tenemos el vehículo correcto para lograr ese resultado que ellos quieren y Mangachi por ejemplo lo hace muy bien dice que marketing de afiliados no vale nada que Amazon pues es una ruina que Dreadshipping también es otra ruina que Infoproducter no vale nada aunque genera todo su dinero con Infoproducter y luego te pone el modelo ideal de negocio que sí que es perfecto y dice que es hacer una agencia de marketing y luego tenemos a Gonzalo Sere que hace lo mismo dice que editor de vídeo pues nada que nada que no merece la pena community manager tampoco y luego te pone su profesión inventada que es content specialist que dice que es lo mejor del mundo es eso tienes que hacer ver lo demás como que no funciona y lo tuyo como que es lo nuevo y que es lo mejor y luego poner testimonios tenemos que generarle la sensación de FOMO fear of missing out miedo a que se pierdan algo a que se pierdan la oportunidad ya en el call to action terminamos de filtrar y decimos los siguientes pasos que tienen que tomar para trabajar con nosotros continuamos con las contrataciones y son algo completamente indispensable ya que si no contratas vas a tener que pasar más de 8 horas al día en el apartado de marca personal si quieres que tu marca personal sea exitosa claro ya que tener conversaciones durante 4 horas al día nos va a requerir de 120 horas las historias 30 horas al mes ideas para los vídeos 5 horas guiones 6 grabar 5 edición de reels 30 edición de youtube 40 miniatura 6 subir el contenido 2 revisión y mejora 2 y seo de youtube 4 si lo sumas todo te da 250 y si lo divides entre 30 dan más de 8 horas al día por tanto que dos opciones tenemos para delegar para subcontratar tenemos freelancers y agencias en cuanto a freelancers te vas a tener que montar un equipo vas a tener que tener un editor un setter experto en historia un miniaturero o editor gráfico copywriter y virtual assistant un asistente virtual y en cuanto al seo de youtube y la revisión y mejora no vas a poder delegarlo aparte también del tiempo que tienes que dedicar a grabar también vas a tener que crear tus propios sistemas obtener toda la información para educar y entrenar a esta gente y tener gente que vigile todo el proceso para automatizarlo de alguna manera y luego tienes otra opción que es contratar una agencia simplemente vas a tener que grabar el contenido la agencia te lo va a dar todo hecho para crear estas máquinas que habíamos hablado en el principio y que añadan una facturación de 10.000 euros a tu negocio todos los meses ¿cómo deberías delegar? pues si estás empezando y generas menos de 5K al mes quizá contratar uno o dos freelancers sea lo mejor ya que requieren de mucho más tiempo no tienes sistemas no tienes ninguna garantía surgen muchos imprevistos tienes que gestionar el equipo son dólares de cabeza 24,7 pero es más barato al final del día en cuanto a la agencia pues prácticamente es automático nada más que tienes que subir el contenido y todo lo demás se hace solo tienes sistemas validados tienes despreocupación completa foco en tu negocio y eso sí es más caro si tienes un negocio validado y facturas más de 5K es tu mejor opción y antes de acabar te quería comentar una cosa y es que si facturas más de 5K y tienes un compromiso a largo plazo estamos buscando un emprendedor que quiera ser nuestro caso de estudio nos vamos a volcar completamente con él para que tenga los mejores resultados posibles es decir un soporte exclusivo uno a uno conmigo todos los que quieras y un precio muy reducido en el servicio ya que este va a ser nuestro primer cliente y queremos tener los mejores resultados posibles para usarlo de escaparate si te interesa abajo te voy a dejar un link a mi calendario para que agentes llamada y si te ha gustado el vídeo te recomiendo un montonazo que te suscribas ya que voy a estar subiendo vídeos como este cada 2x3 y si me dejas en comentarios sobre qué quieres que sea el próximo vídeo si quieres que profundice más en ManyChat o lo que sea lo tendré un montón en cuenta así que nada hasta la próxima chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!